Muchísimas gracias. Bueno, se viene Ballet y Cumbia y para conocer todos los detalles de este evento a beneficio vamos a saludar a Carolina de León, gerente de marketing de Montevideo Shopping y también a Hernán Díaz, integrante de Cumbia Club, para que nos cuenten todo sobre esta fusión. Hola, buenos días. Gracias por el espacio como siempre. ¿Cómo nace esta idea de juntar Cumbia con el Ballet? Bueno, la campaña de lucha de Montevideo Shopping, Sentirnos Bien es el mejor comienzo, es el nombre que todos los años le hemos puesto y hoy ya está consolidado, pues son 12 ediciones y siempre lo que trata es, tiene el desafío de seguir involucrando a la gente con esta causa y bueno, año a año buscamos distintas propuestas. La verdad que el fenómeno Cumbia Club, los chicos están desde hace mucho tiempo haciendo un trabajo muy fuerte y cuando uno observa lo que impacta en la gente, no había más que llamarlos y contarles un poco lo que nosotros veníamos haciendo y desde el minuto uno enseguida dijeron que sí y bueno, el desafío era utilizar como siempre la herramienta del ballet como lenguaje para concientizar. Entonces los vamos a tener junto al ballet nacional del Sodre realizando un espectáculo diferente. Justamente eso Hernán, un espectáculo diferente, ¿cómo fue para ustedes esta propuesta? Por una linda causa por supuesto y ¿cómo fue esta fusión en el escenario? Sin duda va a ser completamente diferente a lo que hacemos habitualmente porque el contexto es sensiblemente distinto. Entonces, dentro de esa cosa, de esa variable en función de lo que venimos haciendo, hay muchas cosas que nos entusiasman particularmente. Primero el motivo que nos convoca, luego compartir con el equipo de personas que se ha formado tanto de parte de Montevideo Shopping como de parte del ballet nacional. El trabajo de estos últimos meses nos confirma como lo enriquecedor que nosotros proyectamos y que realmente está haciendo ese trabajo. Que es distinto creo que para todos porque si bien esta movida, como decía Caro recién, tiene un antecedente muy importante de hace muchos años. En este caso creo que la propuesta vira hacia un lugar nuevo, entiendo yo. Entonces, dentro de esa novedad vamos como probando y trabajando distintas cosas y creo que todas las partes estamos muy contentas con el resultado que será. Contanos, ya van por la edición número 12, seguramente muchísima gente ya conoce y sabe el trabajo tan importante que vienen realizando. Pero para los que todavía no, ¿por qué es importante colaborar? Bueno, esta campaña, como tú bien decís, son dos ediciones en las cuales todo lo que se recauda se vuelca al área de educación poblacional de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, donde se hacen todos los materiales para todo el país de prevención. Y a su vez, para el proyecto se colabora también con el proyecto DigniCAP de la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas. Entonces, uno apunta a la prevención, una patita de lo que recaudamos apunta a la prevención y la otra a ayudar a las mujeres que transitan la enfermedad con este proyecto DigniCAP que te permite tratar de conservar el cabello mientras estás en tratamiento. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. ¿Cómo colaboramos? O sea, para eso tenemos dos patitas. Una es el espectáculo y otra es los que se venden en Montevideo Shopping a partir de ahí. Bien, vamos a mostrar este abanico hermoso. Sí, el abanico es muy simbólico, es algo que se necesita mucho cuando se transita la enfermedad y a su vez es algo que acompaña varios momentos. Y después tenemos pañuelos de diseño, vamos a tener abanicos para la venta y a su vez pañuelos de diseño en dos tamaños que como siempre están hechos a partir de testimonios de mujeres que transitan la enfermedad por estudiantes de diseño de la ORT, de la Católica, del Centro de Diseño y de Integra. Esos son los dos elementos que tenemos hoy para que todos los que concurren a Montevideo Shopping puedan colaborar. Y después tenemos el show que todos los años invita a algo distinto. Y bueno, nosotros sabemos que a veces te tocan transitar cosas distintas en la vida. Esta enfermedad es parte de eso, pero siempre se necesita como un paréntesis para recargar energías. Y así cuando empezamos a escuchar los temas de los chicos, los que ellos generan en el escenario, dijimos, bueno, queremos un paréntesis distinto para recargar fuerzas y atacar y enfrentar a lo que nos toque vivir. Entonces, bueno, esas son las dos consignas que tenemos este año y bueno, y los esperamos para que puedan venir y colaborar. Porque la verdad que lo que se forma es un grupo de trabajo. Cuca bien lo sabe, o sea, trabajamos todos los años con las mismas personas, sumamos gente al equipo y empezamos con cada tema, con cada canción. Marina Sánchez hace la coreografía, es la coreógrafa del BNS y es la que se encarga de bajar a tierra con los bailarines cada uno de los mensajes que queremos transmitir. Decime un poquito más, algún detallecito más del show, con qué se van a encontrar los que vayan y vamos a decir bien, cuándo es, dónde se los puede ver. En primer lugar, para aquellas personas que ya han visto un show de Cumbia Club, decirles que en realidad esto va a ser bastante distinto y que se van a encontrar incluso con canciones que no hemos hecho hasta ahora. O sea, hay como novedades en ese sentido también. De puesta en escena, por supuesto que va a ser completamente distinto porque es en el contexto de un auditorio, que para nosotros también es muy particular porque a todo músico le interesa y le entusiasma particularmente tocar en ese espacio y más si es en conjunto con el Ballet Nacional. Esa conjunción, por supuesto, que va a tener cosas muy interesantes y que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Nada, para nosotros va a ser muy distinto, muy novedoso, imagino que para las personas también, así que los invitamos a todos y a todas a verlo. Me dijiste que ya en los ensayos estuviste bailando un poquito, que primero dijiste que no, pero después no tuviste otra que bailar porque te lleva. No hay otra acá, el que entra ya se tiene, queda a disposición, disposición de la causa. O sea, ellos el Ballet, nosotros todos. Pero bueno, los invitamos a partir. La promoción para poder colaborar es a partir del 1 de octubre y el show es el 2 de octubre a las 8 de la noche en el Sodre y las entradas están en venta a través de Ticantel. Bueno, así que ya tenemos todos los datos de las entradas y a los que acompañan en el show, por supuesto que bienvenidos, pero también pueden colaborar con las diferentes cosas que hay para poder comprar en el Montevideo Shopping, los abanicos, los pañuelos, como el tuyo que tenés ahí, que queda precioso. Yo también tengo el mío. Todos tienen un mensaje. Este, por ejemplo, invita a encontrar tu propio ritmo. Y bueno, me parece que ese es como el mejor mensaje que podemos dar, ¿no? Cada uno a su ritmo, a sus tiempos, pero bueno, colaborando todos juntos. Hermoso mensaje. Bueno, muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre. Bueno, cerramos desde acá y quedan todos invitados a colaborar y a ir al espectáculo Ballet y Cumbia. Impecable, ¿eh? Yo creo que sí, Nadia, mandales un beso grande a Caro.